Bien, y como lo anunciamos al iniciar esta edición central de Quinta Visión Noticias, ya estamos con Roy Crichton, quien es el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Regional, para hablar de un tema que es importante, tanto como la seguridad en nuestra región, y que tiene que ver con la red hospitalaria, que tiene que ver con el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. ¿Cómo está, consejero? Un gusto tenerla en esta edición central de Quinta Visión Noticias. Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, consejero, hace unos días el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, visitó el hospital Carlos Van Buren, muy tarde en la mañana, para verificar qué es lo que pasaba, por ejemplo, con la unidad pediática, con las unidades adultas, con respecto a la infraestructura. Y hay un proyecto que él señaló, ya está en el core, ¿no es cierto?, para apoyar con recursos o para poder mejorar dicha infraestructura. ¿Qué nos puede contar de aquello? Primero, Bernardo, aclarar que la salud pública en la región pasa por el estado más calamitoso en los últimos años, en términos de infraestructura, en términos de equipamiento. Lo más grave es el término de equipamiento. En día, la unidad pediátrica, el Van Buren, que recibe a las derivaciones de todas las provincias de la región, que está en un estado de colapso, producto que no tiene monitores, no tiene respiradores, que no tiene cómo enfrentar, ¿no es cierto?, en plan invierno, ahora podemos decir todas las heridas, las enfermedades respiratorias infantiles. Entonces, la situación es súper compleja, hoy día necesita, urgente, aquí y ahora, 2.600 millones de pesos. Lo que necesita son más de 15.000, solamente para tener un equipamiento que dé, por lo menos, las garantías de una atención digna y eficaz. Entonces, la situación es súper compleja. Esto es un parche, ¿no es cierto?, para lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros necesitamos para el Van Buren es 16.000 millones de pesos. Vamos a concurrir con recursos del gobierno regional para enfrentar esto, pero aquí necesariamente necesitamos el concurso del ministerio. Tenemos dos oncólogos para atender a 19.000 pacientes oncológicos. Tenemos un solo acelerador lineal. O sea, la situación es compleja. Estamos hablando del Van Buren, que es el centro hospitalario más grande y más importante de la región. No hablemos del Pereira, que necesita una angiógrafa urgente, que tiene un costo de 2.600 millones de pesos. Aparte de los 16.000, vale decir, la situación en términos de, para enfrentarle el próximo invierno, es catastrófica. La situación que tenemos hoy día, sin angiógrafos en la región, sin angiógrafos en la región, significa que los pacientes coronarios, o las patologías coronarias, y las patologías de trombo, están sin una atención mínima garantizada para que podamos salir en forma eficiente y eficaz del problema que presentan los pacientes de esta región. Entonces, aquí se hace urgente sentarse a conversar con el ministerio, ya que nosotros vamos a desahucer el convenio gubernamental, que tú lo conoces muy bien, vamos a desahucer el convenio gubernamental. Con respecto a eso, Roy, hace unos días, con mucha alegría, se firmaba, ¿no es cierto?, el traspaso de 15.000 millones de pesos, si no me equivoco, para el ministerio de vivienda, para dar respuesta a algunos campamentos en este convenio de programación que tienen, ¿no es cierto?, con el MIMBU. ¿Pero qué pasa con el convenio de programación que se firmó hace bastante tiempo ya con el MINSAL? ¿Qué ha pasado con aquello cuando en aquel tiempo, yo recuerdo que se comprometían por parte de las autoridades centrales de salud, recursos para ir justamente en ayuda de lo que es la salud pública en nuestra región? ¿Qué pasa con aquello? Bueno, nada, hace más de cinco años que se firmó el convenio gubernamental y tiene un avance de aproximadamente un 7%. Respecto a los 13.000 millones que nosotros traspasamos viviendo, es para la cuenta regular de ellos. Esto significa que nosotros estamos concurriendo con fondos del gobierno regional para que los comités de vivienda, que por alguna u otra forma, que por alguna u otra forma, no tenían la posibilidad de ejecutar esto, producto que en el diseño no quiero alcantarillado, no quiero hablar de otro tipo de situaciones, tuvimos que poner plata nosotros del gobierno regional. 13.000 millones de pesos. Entonces tuvimos que abandonar otras prioridades de la región, como es salud, que es lo que estoy considerando prioritaria. En la próxima semana, el próximo martes, vamos a embarcar un mamógrafo voy para la isla Juan Fernández, porque hace más de cinco años que la mujer de Juan Fernández no tiene una mamografía. Entonces, de veras que es súper frustrante, Bernardo. Nosotros estamos hablando de salud mental, todavía no tenemos ningún COSAM con identificador presupuestario. Tú lo sabes mejor que yo. Los niños que sufren patologías mentales en esta región están en completo abandono. Entonces, la situación de veras se hace urgente ver nuestra relación con el ministerio. Y mira, yo voy a decir una cosa que yo no me voy a creer, pero el gobernador regional, menos en mi condición de presidente de la Comisión de Salud, nunca hemos tenido siquiera diez minutos de reunión con la ministra para señalarle el estado catastrófico que se encuentra en la salud pública. Es decir, el ministerio de salud abandonó la salud pública en esta región. Perfecto. Bueno, sabemos que está a punto de entrar en una reunión, por ahí nos escuchamos, le agradecemos que hasta ahora esté con nosotros, Roy, porque es un tema de importancia y yo sé que por eso se comprometió a conversar con nosotros a través de esta edición central de Quinta Edición Noticias. Solo para terminar en un minuto aproximadamente. Entonces, cuando estamos comenzando una campaña invierno con bajas temperaturas como la que hemos tenido estos días, consejero, ¿a usted le preocupa que esto vaya a colapsar sobre todo en establecimientos asistenciales como es el Bambú? Bernardo, esto ya colapsó. Lo digo muy responsablemente. Al no tener ni siquiera monitores, eso hace que las enfermeras anden dando vueltas en pediatría para ver si los niños respiran o no. Esto es intolerable. Lo que está pasando con la salud pública en esta región, que es esencialmente en el Bambú, lo que está pasando es realmente intolerable. Y entonces nuestro reclamo, nuestro reclamo, más allá de la cosa política, de la cosa chica, de la cosa pequeña, de la pelea ordinaria, es que el Ministerio de Salud se haga cargo de lo que está pasando en la región. Y nosotros vamos a levantar la voz, Bernardo, y te agradezco mucho la posibilidad a través de tu medio que se ve en toda la región. Vamos a levantar la voz con fuerza para que esto se solucione lo antes posible. De lo contrario, tomaremos medidas desde la política mucho más fuertes. La Ministra de Salud tiene abandonada la quinta región. Los directores de salud hacen esfuerzos sobrehumano por tratar de dar cumplimiento a las mínimas demandas, pero no tienen los presupuestos adecuados. Y esto hay que decirlo. Ellos no lo pueden decir porque son funcionarios del ministerio. Pero si tú te entrevistas con ellos, tú te vas a dar una vuelta a oncología del Bambú, en la pediatría del Bambú, en la pediatría del Bambú, te vas a dar cuenta de una situación que es un colapso total. No hay forma de enfrentar el pre-invierno con una cepa mutada de la GERI, de la enfermedad respiratoria infantil y también de las otras patologías infecciosas. Entonces, la situación hoy día, colapso. Muchas gracias, Roy Crichton, presidente de la Comisión de Salud del CORE, por conversar con nosotros, por darse estos minutos, porque ahí de repente sentimos que lo están llamando incluso para esta importante reunión que tiene. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y un abrazo a todos los amigos del canal.